¡Suscríbete al canal! 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 No hay lugar para ambos Decepcionada, busca trabajo Y lo consigue ¿Qué estás haciendo aquí? No te necesito, soy la asistente de la señora Ferris ¿Qué? ¿Hay romance? Obvio que sí ¿Y cómo nos gusta? Prohibido, con intrigas Parrish es una estrella Nunca serás considerada igual a él Créeme, no puedes quedarte afuera de esta historia La agencia Por TNT Novelas ¿No se ve ni uno de ellos en la habitación? Pensé que debería ayudar a él Seguir ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿Verdad?